El 22 de noviembre corre el año 82 Unas carreras famosas de dos caballos ligeros que hacían pareja los dos Uno era el pata de palo de Haya de Chimaltita Otro llamado helicóptero del puente de Camotlán Fermi le dice a Chabelo, ¿cómo la ves compañero? Que corran nuestros caballos para el día 11 de enero Chabelo le contestó con mucha tranquilidad Me parece tu propuesta, hagamos la realidad Se llegó el dichoso día de la fiesta camotleca Toda la gente sabía que iba a correr la pareja Los dos eran muy famosos, cada cual en su región Toda la gente apostaba en aquella población Fueron 200 mil pesos los que se depositaron En las apuestas por fuera muchos millones rolaron Como a las 11 del día se arrancaron los caballos Pero al llegar al cabresto se quedó el pata de palo El helicóptero es bueno y la gente así lo dijo Con su corredor Leopoldo de Tepatitla, Jalisco Vuela, vuela palomita que vienes del otro lado Dile a Don Fermín Delgado Dile a Don Fermín Delgado que su caballo ha ganado Quien compuso este corrido son gente muy conocida Lencho y valente señores Dos personas muy queridas Hele a Don